La Semana Santa Acompañado de la Virgen María Entonces lo que hice fue rezar todos los rosarios que me fuera posible Cada día pues rezaba el rosario entero Mi idea era acompañar la visión interior de la Semana Santa De los ojos de la Virgen María Quería yo experimentar la Semana Santa como si la estuviera viviendo de la mano de la Virgen María Para poder interiorizar este momento de la Semana Santa Hace falta oración No puede uno de repente llegar al Viernes Santo sin haber rezado Sin haber estado en oración durante toda la semana Y vivir el gran día En ese día recordamos la muerte de Jesús Entonces acompañemos durante la Semana De la oración Vayamos acompañando cada día de la oración Cada uno pues que haga las oraciones que suele hacer Y el que no haga O el que quiera que la Virgen María lo acompañe Pues que haga el máximo de rosarios que pueda Pidiéndole a la Virgen María Que le haga la gracia de vivir El momento del jueves y el viernes santo En la oración En la oración Tomados de la mano de la Virgen María Entonces lo que yo hice Es que cuando me llegó el día En Getsemaní El día, el momento en que Jesús está en Getsemaní El jueves santo por la noche Lo que yo hice fue por rezar varios rosarios Estuve mucho, varias horas rezando rosarios Y después me fui a dormir Por la mañana ya era Viernes Santo Y yo tenía el costumbre de ir a una iglesia Que había una comunidad religiosa Y que tomaban mucho esmero En todas las partes visuales De la celebración De forma que todo era un poco más largo Iban también pues haciendo por la calle Iban con la cruz Y nosotros pues seguíamos Cada paso de Jesús en la calle Entonces llegué Y ya había comenzado Entonces yo no lo encontraba Estuve llamando a algunas personas Y al final no lo encontraba Y me puse a rezar a la Virgen Le puse a caminar por la calle Y di con ellos Sabía más o menos donde podían estar Así que fui caminando Y los encontré Una vez los encontré Estuvimos pues rezando Todo el camino de la cruz Y cuando fue prácticamente A las dos y media Faltaba media hora Para que fueran las tres Nos dirigimos todos a la iglesia El momento de las tres Pues lo íbamos a vivir Dentro de la iglesia Entonces cuando casi daban las tres Yo estaba rezando Y estaba Estaba pensando en la Virgen María Estaba pensando en Jesús Y que yo iba a estar pues Al pie de la cruz En ese momento A las tres de la tarde Y resulta que Me vino como una luz De repente Y yo pensé Que a las tres de la tarde Yo quería estar con Jesús Yo quería Yo sentía Que mi corazón Tenía que estar con Jesús Entonces yo Yo como que le pedí A Dios Que quería estar con él A las tres de la tarde Y me vino como que Jesús estaba en el pobre Jesús estaba en el pobre Estaba en la calle con el pobre Y Que él estaba representado Allí En el pobre Jesús estaba en la calle Así que corriendo Salí de la iglesia Y me fui A encontrar un pobre Quería estar con un pobre Porque era Jesús Y en el momento en que Me encontré un pobre Me senté en el suelo con él Dieron las tres Y estuve hablando con él Y me Sentí un gozo muy grande De decir A las tres de la tarde Del viernes Yo estaba con Jesús Que estaba en la calle Solo Y estuvimos hablando un ratito Y antes de despedirme Le pregunté Cómo se llamaba Y me dijo Que se llamaba Lázaro Y eso me Me impactó Profundamente Porque me di cuenta De que Jesús Que estaba en el pobre Estaba en ese pobre Estaba en ese pobre también Pero Me encontré un pobre Que se llamaba Lázaro Y Lázaro había resucitado De entre los muertos Porque Jesús Lo había resucitado Y fue como Fue como un Encuentro Muy profundo De De como que La Virgen me acompañó Hasta ese pobre Para que a las tres de la tarde Jesús no estuviera solo No estuviera solo Y estuviera acompañado Y ese pobre Pues se llamaba Lázaro Y este es mi Pequeño Testimonio De La semana santa Anterior Del año pasado Y os lo quería contar Más como Como un testimonio De que Si vivimos en la oración Si estamos en la oración Dios nos da las luces Necesarias Para ir comprendiendo Las cosas Y tener experiencias Más profundas De la vida La oración A María María que nos acompaña En el camino Nos ayuda A darnos cuenta De Y a vivir Darnos cuenta De las cosas De Dios Y a vivirlas Más en profundidad Este vídeo Es sencillo Pero es una Es un testimonio Y una invitación A que Durante toda esta semana santa La acompañemos De la oración Que vivamos En la oración Que cada día Estemos en la oración Porque aunque no podamos Esta semana santa Salir a la calle Por lo que está pasando No importa Lo que importa Lo que importa Es que estemos en la oración Y en la oración En el viernes santo Jesús 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 hará Su milagro Y en ese milagro Tú podrás Tú podrás Darte cuenta De la luz Verás la luz Porque habrás estado En la oración Es vital Estar en la oración Acompañar Todos los momentos De la pasión De nuestro Señor Acompañarlo De la oración Acompañarte De la Virgen María Que estuvo sufriendo Llamando A su hijo Mientras recordía Todo ese camino De la pasión Y esta es La invitación Que os quiero hacer Hermanos Y hermanas Y si te ha gustado El vídeo Me das tu like Por favor Y luego pues Compártelo Compártelo Con tus amigos Con tus Con tus familiares Para que Pues este vídeo Pueda llegar a más personas Y Y nada más Suscríbete Si no estás suscrito Le pido a Dios Por ti Cada día Y que Dios te bendiga Sagrado corazón de Jesús En vos confío Y que Dios te bendiga